3, 2, 1, GO! Entre dos y mucho más Una entidad destaca por ser especial Se arrogan y gritan por su héroe Sonic goes that go, fast mediende Rápido como la luz se eleve Mira como se extiende Como la luz que se oscurece Me abandono No soy un excel Muchas vidas recogidas Por su gran pastor Son mis corderos Fui un experimento No sé, no lo ven claro Soy el animal No hay que mentir Soy un ser inigualable Ya no hay más Porque ve que soy falso Demasiado lento Eso es lo que diría Sonic no lo crees mi gordero No estoy mintiendo Te veo confundido Sufre por estar en su cama SOY FAAKER Lento, lento, lento... Música